Y a esta hora, cientos de personas en Caracas se concentran para pedir también la libertad de Leopoldo López. Desde 22 puntos de la capital venezolana salieron marchas en las que los ciudadanos rechazan la sentencia a casi 14 años de prisión que recibió el líder opositor la semana pasada. Daniela Zambrano, periodista de NTN24 en Caracas, se encuentra en el punto de llegada de las movilizaciones. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La oposición venezolana se concentra hasta ahora en el este de Caracas, pero también en otras 21 ciudades del país en rechazo a la condena a 13 años y 9 meses de prisión al dirigente opositor Leopoldo López. También se han hecho presentes los candidatos de la unidad de cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre a los familiares de los denominados presos políticos. Escuchemos parte de las declaraciones que ofrecía más temprano Lilia Titoria, esposa a Leopoldo López, quien enviaba un mensaje a su esposo, quien permanece en prisión, así como también a otros candidatos a la oposición legislativa. Estamos en la casa con ustedes. Los vamos a llegar a todos. ¡Que viva Leopoldo López! ¡Que viva Antonio López! ¡Y que vigan con un fuerte aplauso todos los presos, perseguidos y exiliados políticos de Venezuela! ¡Que se escuche este aplauso! ¡Y un saludo desde donde seguimos luchando! ¡Desde esta tierra bendita por Dios! ¡A los que han caído y están en el cielo! ¡Desde aquí un fuerte aplauso a todos los que han caído en estos 17 años! ¡Que me ha caído la desgracia a Venezuela! ¡No quiero show! ¡No quiero comiquitas! ¡El 6 de diciembre los electores votan todos y se les quita esa huachafita! Esta actividad se desarrolla en otras 22 ciudades fuera de Venezuela y marca el inicio de la campaña opositora, aunque formalmente inicia en noviembre. Ellos decidieron estar desde ya en las calles, acompañando y capitalizando el descontento de la población ante la crisis económica y social que atraviesa el país. Con esta información desde Caracas, yo me despido. Muy buenas tardes. ¡Gracias!